Primero, uno tiene que entender que Italia no es un terreno como el de Francia o de España, sino que hay muchísimas montañas. Entonces, ya cuando intentaron construir la alta velocidad, fue un gran problema, que lo resolvieron, parece, en buena parte de Italia, aunque con problemas, porque donde la construyeron, muchos danos se quedaron, o sea, la población entendió después lo que pasaba con una construcción como esta, pero surgió un problema muy, muy grande, muy fuerte, en un baile al norte de Italia, encima de Torino, en el colegamiento entre Francia e Italia, entre Torino y Leone. En este baile, la Val de Susa, donde hicieron este proyecto hace 20 años, el baile, la gente no aceptó, no aceptó por nada esta construcción, porque era una violencia más que querían hacer en este baile, que ya tiene una autopista, que ya tiene una línea de tren, o sea, que ya tiene un pasaje de camiones, de tren, que es más que suficiente, y que no entienden el sentido de este masacre que quiere hacer en este baile, que es un baile que tiene una historia muy profunda, porque eran pelegrinos que pasaban por este baile, o sea, tiene una historia, y las raíces de esta gente son tan profundas que no quieren dejar su territorio así, y dejarlo, porque uno podría decirle, como yo pienso que muchos políticos pueden decir a ellos, bueno, puede ir a vivir en otra parte, ¿no? Pero la gente de este baile es tan colareiza, es tan profunda, que no quiere dejar la baile, y no quiere dejar destruir este baile. ¿Por qué? Este proyecto de la alta velocidad, lo intentaron con una manera, con otra, o sea, intentaron varios, diferentes percursos, porque cada vez, en estos 20 años, la población estaba cada vez más consciente, más unida, que paraban los, cuando comenzaban a excavar, para decirlo, lo paraban. Entonces, dinamizaban un poco la cosa, y el gobierno tentaba otro camino, haciendo otro dibujo de este percurso. Y cada vez no lo conseguía, o sea, son 20 años que el gobierno italiano está intentando de resolver este problema, y no lo van a resolver. Está costando muchísimo, el proyecto es absurdo, y en estos últimos dos años, claro, con la crisis, aún es más absurdo, o sea, porque están cortando los servicios públicos, como aquí en España, en otra parte de Europa, en Italia también, y las dos columnas son la educación y la sanidad, con cortes de billones de euros, y no se entiende cómo van a conseguir 17 billones de euros para hacer esta construcción, que económicamente demuestra muy bien, y también demuestran estudios de universidad, de pesquisadores, de catedráticos, que no tienen ninguna utilidad económica, y tienen una destrucción y un riesgo para la población que es muy, muy fuerte. Entonces, no se entiende de dónde sale esta voluntad absoluta de la mayoría de los partidos políticos también de hacer este tren a alta velocidad, sino para que ellos tienen que dividirse probablemente una buena parte de toda esta espesa que es de cifras absurdas, porque, como todos pueden imaginar, o algunos dichos, bueno, un kilómetro de alta velocidad en Italia cuesta mucho más que en Francia, no solamente porque el terreno es diferente, sino porque hay mafias, hay grupos que uno tiene que pagar, y entonces es muy, muy caro. Las manifestaciones de estos años surgieron de una lucha popular muy, muy fuerte, que fue criminalizada por el gobierno, por la prensa, por los medios de información, tanto que puedo asegurarle que la mayoría de los italianos, aunque no saben bien lo que está pasando, porque cada vez que hay un enfrentamiento, porque algunas veces fue de verdad militares, porque llegaron los militares a miliares en este baile para intentar cada vez ese trabajo, hubieron enfrentamientos, cada vez pusieron la imagen de un movimiento violento, de un movimiento terrorístico, lo sé qué, la pejor cosa, tanto que la Italia mira a este baile como un lugar peligroso. Puedo asegurarlo absolutamente que no es así, es un movimiento popular que ve desde los niños, de las familias, de la escuela, de los profesores de la escuela, de los abuelos, de la gente de la baile, que están totalmente contrario, tanto que la mayoría de los alcaldes están contra esto, aunque hacen parte, la mayoría de las veces, de partidos que en Roma, en el resto de Italia están a favor de esto. Entonces son contrastes dentro de los mismos partidos, y la gente está muy unida. Intentan cada vez dividirla, intentando de comprarla también, porque dicen que van a tener muchos vantajes, le construyen otras cosas, que compensan estas compensaciones, pero la gente es muy, esta gente de montaña tiene una fuerza dentro y una paciencia que es increíble, porque son 20 años que luchan y no hacen un paso atrás. En 2005 fueron más de 100 médicos, doctores, que en el baile firmaron un documento en que denunciaban todos los riesgos para la salud de los habitantes del baile, no solamente para lo que sacarán fuera de esta montaña, que no se sabe, porque hay amianto, hay uranio, hay radoma, o sea, hay sustanza radioactiva también, que no se sabe para dónde salirán y cómo salirán, y sino tampoco porque había una cuantidad, un cantiero, no sé cómo se dice en castellano, pero un lugar de trabajo tan, tan grande, una cuantidad de polvo, polvo fina que se levantará, que entrará en los pulmones de la gente, que el riesgo para la salud es altísimo. Y después, cuatro años, fueron más de 300 los médicos que firmaron este documento. O sea, es una cosa totalmente absurda contra la salud de la gente y no se entiende por qué y cómo quieren continuar y sabiendo que la gente está cada día más consciente que es una cosa absurda. Una cosa tanto para dar algunas dimensiones que el movimiento de tierra que tendrá que salir de estos 53 kilómetros de la montaña será, dicen, de más de 40 torres gemelas, como si sacaron fuera de la montaña 40 torres gemelas de material, como 17 pirámides de Keopes de la montaña, sin saber bien dentro. Y con un desesto, no sé si se dice, desesto hidrogeológico, que no se sabe, porque en otra parte de Italia, cuando hicieron este trabajo, después la falda acuífera, no sé cómo se dice, pero el agua que está abajo del terreno, no se sabe bien qué le pasa y después desaparece el agua en una zona de montaña. O sea, que la salud tendría que ser la primera cosa. No es nada para el turismo, absolutamente, porque un tren que pasa dentro del baile, es un ruido absurdo que hacen estos trenes, o sea, es un masacre del baile, simplemente para el progreso. Esta cosa no va a pasar, los italianos son, yo creo, cada día más conscientes, porque suerte que los medios alternativos funcionan y la gente se está dando cuenta y la policía no puede hacer otra cosa que pegar a esta gente, porque no tiene otras soluciones, pero no lo van a resolver así.